El número que acompaña al envase de nuestro fotoprotector nos indica el tiempo de exposición a la luz solar sin ninguna quemadura ni ningún efecto adverso. Entonces, si por ejemplo tenemos un factor de protección que ahora se usa mucho, el 50, pues multiplicaríamos los 50 de nuestro envase por 10 minutos, serían 500 minutos de protección, pues sobre todo en la playa, en un río, cuando el sol se expone más a tu cuerpo.